Un accidente vehicular ocurrido en la Colonia Nueva dejó saldo de una persona lesionada de consideración, así lo informaron autoridades municipales. Cerca de las 11.50 horas se notificó sobre la coalición entre un vehículo Honda, el cual invistió a una motocicleta de la misma marca, sobre el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y Calle L. El impacto ocasionó que el conductor de la motocicleta fuera contra el pavimento, resultando con una lesión en una de las extremidades inferiores. La ambulancia B695 de bomberos arribó al lugar donde elementos junto a estudiantes de enfermería procedieron a dar atenciones al conductor. Posteriormente, fue puesto en una camilla y se procedió a trasladar al joven de nombre Jorge Antonio de la Torre, de 22 años de edad, hacia el centro de salud debido a la lesión que presentaba.